Hoy nos acompaña Héctor Balcácer, quien es médico infectólogo internista. Buenos días, don Héctor. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un placer estar con usted y con las personas que miran este programa en este momento, así como en la resaca digital en los días por venir. Hay varios virus que están atacando a los dominicanos, entre ellos uno de los más graves que es el dengue, pero también hay otras afecciones. Nos gustaría que nos hablara y cómo tú ves la asociación, el Colegio Médico Dominicano habla de que se debe crear o poner una alerta, declarar en emergencia el país por el dengue. ¿Qué tú piensas? Mire, lo primero que hay que decir es que vamos a colocar en contexto el proceso. El Ministerio de Salud Pública hizo un llamado desde principios, mediados de año, hablando de que posiblemente este año iba a ser un año epidémico en cuanto a dengue. Hay que reconocer que el 2023 es un año récord en cantidad de casos de dengue. La Organización Panamericana de la Salud estuvo hablando del incremento de las enfermedades transmitidas por mosquitos desde el inicio de año. Muchas personas no saben que en el cono sur hay zika, chikungunya circulando en este momento en grandes cantidades. Así como en Brasil y Paraguay, que son de los países de América del Sur con mayor cantidad de casos de dengue, en Brasil solamente hay casi 3 millones de casos de dengue. ¡Wow! 3 millones. 3 millones de casos de dengue en Brasil. Reconocer que en este momento los casos de dengue han incrementado por varias razones. Todo el mundo sabe que el calentamiento global ha acortado el periodo de tiempo que necesita el mosquito para completar el ciclo de reproducción. Y en segundo lugar hay que mencionar que los últimos años habían sido años de sequía y este año todos los días llovían que sea un poquito en territorio dominicano. La otra situación que no podemos olvidar es que, para terminar de colocar en contexto, 15.600 casos de dengue reportados de manera oficial por el Ministerio de Salud Pública, 16 personas que han muerto por dengue. Porque muchas personas siempre me preguntan, Balcácer, esas cifras son reales. Y la realidad es que yo le digo dos cosas. Número uno, al gobierno le convendría más casos de dengue, porque eso diluye la mortalidad. Entonces la realidad es que el gobierno está reportando lo que le llega a los diferentes centros que reportan. Entonces en ese sentido hay que llamar la atención de que esos casos de dengue es cierto, son menos que los reales. ¿Por qué razón? Porque posiblemente a cualquiera de los aquí presentes nos dio dengue y simplemente hicimos un día de fiebre, un poquitito de malestar, nos sentimos, como decimos por ahí, con el cuerpo cortado y simplemente desapareció el proceso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos de dengue son cuadros inespecíficos. No todo el mundo tiene que ir a la emergencia. Y por eso se habla de que los casos de dengue que se reportan, generalmente hay que multiplicarlo por 8 o por 10. Lo que quiere es haber dicho que si tenemos 15.600 casos de dengue, posiblemente tenemos 156.000. Pero la realidad, vuelvo y repito, es que eso no es en República Dominicana, es en el mundo completo. Lo que usted está diciendo es que las autoridades no han descuidado el procedimiento o los protocolos para haber prevenido la situación. Yo no estoy diciendo eso porque entiendo que en todos los procesos infecciosos siempre existe responsabilidad de parte y parte. Lo que sí me llama la atención es que la ciudadanía cuando se fumiga se siente segura. Y yo siempre he mencionado que acciones, por ejemplo, como la fumigación, que son actos muy aparatosos, en el cual hay un grupo de personas involucradas, un humazo por las calles, mucha gente desfilando en un sitio, son medidas que de manera falsa brindan una seguridad. Me explico. Cuando usted fumiga, usted solamente mata a los mosquitos adultos. Y todo el que ha fumigado en su casa se da cuenta de que usted fumiga hoy y a los 5 días ya usted tiene la casa llenada de mosquitos. ¿Qué ocurre? Esta es una enfermedad de entorno. Es una enfermedad en la cual, si usted permite que en un área se reproduzca el mosquito, usted va a tener mosquitos en el hogar. ¿Qué ocurre? Muchas personas se acostumbraron a operativos de descacharización. ¿Cuál es el ciclo de reproducción del mosquito? El ciclo de reproducción del mosquito habitualmente toma de 2 a 4 semanas para poder multiplicarse, para poder formarse desde que la... Tú dices que hay que involucrar o se debe involucrar a las familias dominicanas en la desarrachitación. Cacharización. Exacto. Y también en lo que es la fumigación, la eliminación de... Claro. Lo que estoy mencionando es lo siguiente. En este momento, cuando se hablaba de la parte del dengue, yo decía que esta sería la excusa ideal que deberían tener las personas que promueven que se enseñe salud en las escuelas. Cada vez que se ha introducido el tema de salud a nivel escolar, todo el mundo lo asocia a salud sexual y reproductiva. En Estados Unidos hay una materia que se llama health, o sea, salud, y se acabó. Y dentro de ese proceso se le enseña a los niños las medidas preventivas de enfermedades como el dengue, que son propias de la República Dominicana. Porque este año estamos hablando de dengue, pero hace tres años en este mismo programa yo estaba hablando de dengue. ¿Por qué? Porque la República Dominicana es un país... En 2019 fue un... Siempre, siempre vamos a tener casos de dengue. ¿Cuál es el inconveniente en este momento? Porque la realidad es que estamos frente a una situación. Cuando tuvimos zika y chikungunya, nadie dijo que el gobierno había cometido un error. Se dijo lo siguiente. Teníamos más de 100 años sin casos de zika y de chikungunya en territorio dominicano. Nos agarró a una población completa sin defensas. ¿Y qué pasó? Tuvimos casos de una enfermedad que no habíamos tenido anteriormente. En este momento se está replicando algo similar. Me explico. Está circulando una variante del dengue que tenía casi cinco años que no circulaba en el país. ¿Cuál? La variante tipo 3. Recuerde que el dengue, para terminar esta parte, porque creo que es importante, hay cuatro tipos de dengue. Dengue 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué ocurre? El dengue tipo 3 tenía casi cinco años que no circulaba en el país. ¿Qué pasa con eso? Tenemos una población... Todo el que tiene menos de seis años en este momento no tiene defensa contra ese virus. Entonces, todos los niños menores de seis años son susceptibles a esta partícula viral. ¿Pero qué particularidad tiene esa versión? No, no tiene ninguna. La única particularidad que tiene es que hay una gran parte de la población que no tiene defensa. Por eso del 60 al 70% de todos los casos de dengue está ocurriendo en población pediátrica. ¿Qué hacen las vacunas? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque desde el punto de vista preventivo, lo más importante es tratar de disminuir el vector, tratar de disminuir la cantidad de mosquitos que puede existir en un entorno. Y por eso era que hablábamos de la importancia de la familia, la importancia de la junta de vecinos, la importancia del punto de vista individual. Que si usted es una dama que tiene flores en su casa y esas flores se están secando, bote el agua de ese florero, porque de lo contrario no va a llegar a ningún sitio. Entonces, ¿qué pasa? Las vacunas, en este momento hay dos vacunas aprobadas. El Ministerio de Salud Pública ya hizo un anuncio de que está tratando de solicitar una vacuna nueva que salió. Porque el problema es que la primera vacuna, que se llama Denbax, ya tenía un inconveniente, y es que usted no podía vacunar a los niños si a ese niño no le había dado dengue antes. Entonces, usted necesitaba tomar a todos los niños, hacerle primero una prueba para ver si tenían defensa contra el dengue, y después de ahí aplicarle la vacuna. En este momento hay una vacuna de recién aprobación, la cual no importa. Si a usted le ha dado o no le ha dado dengue, la puede utilizar. No, es una vacuna japonesa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta vacuna nueva que se ha aprobado, es una vacuna, vuelvo y comento, que tiene esa ventaja. El gobierno está tratando de aplicar para conseguirla, pero imagínense que en el mundo ocurren de 300 a 400 millones de casos de dengue al año. Y en este momento tenemos países que no tenían dengue anteriormente, que están presentando transmisión de dengue dentro del territorio, y el ejemplo que más llama la atención es Francia. Francia es un país que en este momento ahora tiene dengue en su territorio, igual que lo que tiene República Dominicana, que comenzó la transmisión. ¿Por qué? Porque ahora las temperaturas se han incrementado, el mosquito que no se ha replicado en algunas regiones, ahora en este momento se está replicando. Doctor, quería preguntarle a propósito de esa variante, porque tenía como esa inquietud. Claro. Dado que veo que la mayoría de las personas que han tenido síntomas parecidos al dengue, o han tenido dengue, dicen que tienen diferentes síntomas. Entonces, mi pregunta va en eso. O sea, si ha habido una variación de los síntomas del dengue, o sea, si ahora es más agresivo, más invasivo, o sea, quiero saber eso. Bueno, mira, esa es una pregunta bastante buena, pero la realidad es que las manifestaciones son similares. El problema es que tú tienes una población mayor de personas afectadas, y cuando tú tienes una población mayor de personas afectadas, tú vas a tener más casos leves, pero también vas a tener una mayor cantidad de casos severos. Fíjate que cuando él inicia el proceso del dengue, la recomendación era, todo el que tiene fiebre, espere dos días y vaya al médico. El Ministerio de Salud Pública, en voz del Viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, ahora cuando va a los programas, dice que de que 24 horas que lleven al niño al médico. ¿Por qué razón? Porque primero se hicieron dos estudios. El primer estudio demostraba que uno de cada cuatro niños que lo llevaban a la emergencia con dengue, llegaba tarde. El último estudio, en la última evaluación que se hizo, el 56% de los niños que están llevando a la emergencia con dengue, lo están llevando en una etapa avanzada de la enfermedad. ¿Qué significa eso? Que los padres y madres están confiando en algún tipo o de sustancia natural, que aquí ustedes saben que los pimientos morrones, la guayaba, el agua de coco, el jugo de limón, la sopa de paloma, todo ese tipo de cosas, le brinda a las personas una falsa seguridad, las personas tardan en buscar asistencia médica y el dengue es una enfermedad tiempo dependiente. En el dengue lo que hay es un colapso vascular en el cual después de que esa circulación se cerró, no importa cuánto líquido tú le administres al paciente, no hay forma de que el paciente se recupere. Entonces, inmediatamente muere alguien de dengue, se esgrime la palabra malapráctica. Y la realidad es que el dengue es una enfermedad que no tiene tratamiento específico. Y cuando hablo que no existe tratamiento específico, es que si yo te interno, tú tienes que esperar que la enfermedad siga su curso, los médicos te administramos líquido, ¿para qué? Para evitar ese colapso vascular que acabo de hablar. Se ha producido en estos momentos con relación al dengue lo que son los rebotes, porque la vicepresidenta de la República le pidió a las clínicas privadas que se involucren en recibir pacientes con el dengue. Parece que las clínicas estaban rebotando. Ok, mire, yo trabajo en el Centro Médico UCE y el Centro Médico UCE tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que cada vez que hay un proceso de este tipo, la UCE participa de manera activa. Es tanto así que la UCE incrementó las camas. Hasta la cama, las habitaciones que no tenían aire acondicionado, la UCE la habilitó y le dice a la gente, mira, tengo una habitación, no tiene aire, te van a poner un abanico. Cuando pasó el coronavirus, todas las camas del Centro Médico UCE se destinaron para atender coronavirus, todas. Y tú, el que trabajaba en la UCE, tenía que atender coronavirus, quisiera o no. Voy a entender opcional, como digo yo, atender. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Creo que la vicepresidenta y el ministro de Salud fueron un poquitito tibios, con el mayor de los respetos, en cuanto a esto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Pasó lo mismo o está pasando lo mismo que con el coronavirus? Durante el coronavirus, ¿qué necesitábamos? Camas. Y había clínicas que se daban el lujo de poner un letrero afuera diciendo, no atendemos coronavirus. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad que sí? Ese era el momento en el cual yo, en lo personal, pedí que esas instituciones privadas de salud, que no estaban atendiendo a personas con coronavirus, se dieran. Fueran intervenidas. No solamente intervenidas, eso suena como medios revolucionarios, pero permítanme decir algo. Usted le está dando la razón a la vicepresidenta. Sí, sí, pero déjenme decirle qué es lo que ocurre. Esas clínicas lo estaban haciendo. Que está bien que se quedaran con una parte de sus camas sin atender coronavirus, pero que la otra la cedieran. En este momento, ¿qué está ocurriendo? No es que no se atiende dengue. El problema es que yo trabajo en la UCE, y 500 metros de la UCE, hay un centro médico que nada más trabaja con seguro premium. ¿Qué porcentaje de la población tiene un seguro premium? Es muy baja. Entonces, ¿qué ocurre? Ese centro no es que no atiende dengue, pero te atiende con dengue bajo ciertas características. Entonces, ahí es donde está el problema. Bueno, no es el dengue. Él atiende a pacientes con ciertas características. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que a lo mejor tiene menos probabilidad de que a veces le dé el dengue. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo lo que planteo es que ese tipo de espacios que tiene características especiales deberían brindar. Ahora, a nivel... Deberían brindar, ante la emergencia que tenemos, deberían brindar un espacio para que se brinde. Y creo que se debería hacer un acercamiento con esos centros, porque la realidad es que se vería bonito. Un centro que trabaja con condiciones especiales, como hemos dicho aquí, tratando de ser político, que converse con la parte gubernamental y que ceda parte de las habitaciones. Doctor, pero lo que se ha dicho, incluso lo dicen muchos desde el colegio médico, es decir, muchos voceros médicos son los que dicen esto, y uno supone que trabajan en distintos escenarios de centros, hospitales, que las clínicas y los centros están repletas de gente con dengue. Es decir, tal vez esto que usted menciona, no sé si son casos excepcionales de centros que puedan tener esta actitud, o si en realidad tenemos una cantidad de ocupación tan alta como que no hay espacio. Vuelvo y comento. La realidad es, y repito, estoy hablando de lo que percibo, porque trabajo en un centro médico privado. En la UCE hemos llegado a tener en un día de 25 a 18 personas en lista de espera. Lo que quiere decir que hay mucha gente afectada. Sí, sí, sí. El administrador del centro médico, escribiendo en el grupo general de los médicos por WhatsApp, a los médicos especialistas, a favor pasar visita. Y aquellos pacientes que se encuentren en condiciones estables y que no represente un peligro, favor egresar para poder subir a esas personas que en ocasiones tienen que amanecer en las emergencias. Centros médicos que tienen emergencias quizá un poco más grandes, como Sedimay, la Plaza de la Salud, en ocasiones tienen un volumen importante de personas que se pasan dos y tres días en la emergencia. ¿Y qué es lo que pasa? El problema es que tenemos aquí una dicotomía. Tenemos una clase media, la cual no le gusta visitar hospitales, no tienen la tradición de ir a hospitales. Entonces, las clínicas con características, vuelvo y comento, de aceptar a todo el que tiene una ARS, son muy pocos. Se están limitando. Entonces, hay que tratar de brindar algún tipo de asistencia en ese tipo de espacio. Y creo que es una de las situaciones. Porque, ¿quién es que generalmente sube cosas en redes sociales indignadas generalmente a alguien de clase media? Entonces, eso es lo que se está reflejando, es lo que se está exponiendo. La verdad es que hay un grupo de personas que está trabajando con dengue de manera activa. Si ustedes me preguntan, sí, esto ha generado un estrés en el sistema de salud. Y creo que aquellas personas que reciben pacientes con seguro premium deberían tratar de tener un acercamiento con las autoridades para disponer de unas cuantas camas para los mortales, como digo yo. Bueno, muchas gracias. Doctor, gracias de verdad por su participación. Héctor Balcácer, médico infectólogo internista. Agradecerle sus orientaciones a usted en torno a este tema. A ustedes continúen con nosotros. No se muevan porque en breve tenemos más contenido. Gracias. 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 Gracias.